En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, generes de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Ave María Purísima. Pues, bienvenidos de nuevo a las pláticas sobre los sacramentos. Pues, hoy tratamos del sacramento de la Eucaristía. Y pues, este sacramento, según San Tomás, es en sí el mejor o más grande de los sacramentos en sí mismo, porque es Dios mismo. Dice que el bautismo es el mejor con respecto a necesidad, que el matrimonio es el mejor con respecto a su significado, significando la unión de Cristo y su iglesia. Pero, en sí, este sacramento es el mejor. No se puede ser más que Dios mismo. Pues, la institución de este sacramento, probablemente, ustedes ya saben que era Jueves Santo, ¿no? El día antes de su pasión, Jesús, celebrando la fiesta de Pascua, después de comer la cena ritual, tomó pan y vino, etcétera. Ya sabemos, ya conocemos esta historia. Y pues, las razones por la institución, pues, una razón es continuar este sacrificio, la aplicación de su sacrificio en la cruz por todos los siglos, ¿no? Se instituyó, lo hizo adentro de un rito, digamos, que hoy en día celebramos como la misa, ¿no? Y este continúa este sacrificio representándolo, haciéndolo presente de nuevo, otra vez. Y, pues, también instituyó este sacramento para que no nos quedemos sin su presencia, ¿no? Fue conveniente que se subiera en el cielo después de 40 días, después de su resurrección, para que nuestra fe sea perfecta, ¿no? Para que creamos en cosas por haber creído la palabra de Dios, no por ver las cosas nosotros mismos. Pero de todos modos, quería quedarse con nosotros en este sacramento. Y el significado, pues, la palabra eucaristía es griego, eucaristía, o algo así, es griego y significa acción de gracias. Pues, en la celebración de la misa, en este sacramento, no hay ninguna acción de gracias que se puede dar a Dios, mejor que el ofrecer su Hijo amado al Padre, ¿no? No hay ninguna acción de gracias mejor que eso. Entonces, la celebración de la misa se llama también eucaristía y también el sacramento aparte de la misa. Y, pues, el significado también es el sacramento de paz y caridad y unidad. Pues, nos damos cuenta de que este sacramento se instituyó con pan y vino. Pues, pan se hace con trigo, granos de trigo, quemado, horneado para hacer alguna substancia. Pero, el significado es tomar muchas cosas, hacer una cosa de muchas. Y este significa la unidad de muchas personas en el cuerpo divino, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Por eso, se llama también el sacramento de caridad y paz. Porque, si estamos tan unidos en este sacramento, significa que nuestra caridad, uno hacia el otro, especialmente entre los bautizados, debe ser muy presente, muy real, pues, muy fuerte. Por eso, no se puede recibir este sacramento en el estado de pecado. El estado de pecado es un estado sin caridad. Sin caridad no se recibe este sacramento. Pues, enseguida... Pues, sin tardarnos demasiado, vamos a hablar del ministro, materia y forma de este sacramento. Pues, el ministro... ¿Quién es? El sacerdote. Es su función más grande, ofrecer el sacrificio. Pues, este es lo que hace un sacerdote. En el Antiguo Testamento, que hicieron los sacerdotes, ofrecieron los sacrificios. Estaban matando a las vacas o lo que sea, los sacrificios del Antiguo Testamento. Estaban ofreciendo algo en reparación por pecado o para pedir algo. El sacerdote ofrece el sacrificio. Y, hoy en día, en el Nuevo Testamento, este sacrificio es el sacrificio de la misa. Además de eso, el sacerdote hace otras cosas. Pero, primeramente, celebra la misa. Es su función más importante. Pues, la materia... La materia, ¿quién sabe? Sí, es su función más importante. Pan y vino. Pan y vino. Muy bien. Sí, es eso. Pero, hay muchísimas cosas que llamamos pan. Y, pues, es pan de qué. Pan de trigo. Sí, pues, vamos a hablar sobre eso. Sí, en el rito romano, en los ritos, pues, que no son orientales, si usamos pan de trigo sin levadura. Pues, la cosa más importante es que sea pan de trigo. El pan, según, pues, en cuanto hablamos de pan en las cuestiones del sacramento. Pan es una substancia hecha por mezclar polvo de trigo. No sé cómo se dice eso. Harina. Sí, harina mezclada con agua y, pues, horneado con la aplicación de algún tipo de calor. Puede ser en un, como, hay cosas antiguas que usaban y lo pusieron sobre fuego. Solo con la aplicación de calor. ¿Ok? Harina. Agua. Solo agua. ¿Ok? Huevos no. Huevos, azúcar, si es notable, el sacramento, la validez es, es dudosa. Pues, es solo harina, agua, calor. La substancia que hace este proceso es pan, como decimos nosotros. Entonces, pan dulce, pan de otras cosas, otras semillas. No es pan, en este sentido, estricto para el sacramento. Este sacramento es un poco diferente, un poco extraño por tener dos materias y dos formas. Vino. Puede ser sake. Sake es como algo que toman los japoneses. Así, algo japonés. No puede ser sake, no puede ser tequila, no puede ser cerveza. De hecho, había un decreto en Noruega, creo, condenando esta práctica de usar cerveza en lugar de vino, vino, en la misa. Las misas eran inválidas. Entonces, para que sepan que había otros tiempos en la iglesia en que estaban haciendo cosas raras. Pero, seguimos vivos. Que vino es solamente un licor de uvas con fermentación natural para que tenga alcohol. No tiene que tener mucho alcohol para ser válido. En el caso de sacerdotes que son alcohólicos, es permitido usar un vino con un porcentaje de alcohol muy bajo. Pero, usualmente, tiene como 12 hasta 18 por ciento alcohol. Tiene que ser una bebida hecha de uvas y nada más, fermentado en un proceso natural. Y esto es el vino que usamos. Pues, la ausencia de elevadora en las iglesias romanas, hay diferentes ritos romanos, aún antiguamente. Como el rito de Toledo en España, que hoy en día no se celebra, sino en una capilla en Toledo, como no sé cuántas veces al año. Pero, este rito, ritos galicanos, rito de Salisbury, Inglaterra, todos son parecidos a la misa tridentina, o también el Nuevo Suerdo. En todos estos ritos usamos pan de trigo sin elevadora. ¿Por qué? Porque el Señor instituyó este sacramento en esta fiesta de los ácimos. Y en Éxodo, creo que es 12, 19, versículo 20, habla de esta fiesta. Y es completamente prohibido usar levadora para hacer su comida, para hacer pan. No se puede en esta, creo que es una semana en que no es permitido. Y pues, el Señor ofreció esta primera misa en esta semana de los ácimos. Creo que dice que era el primer día. Y pues, por eso, en el rito romano, seguimos esta costumbre. Los griegos usan levadora. Pues, de hecho, era una controversia hace como mil años, entre los griegos y romanos, en esta cuestión de usar levadora o no. Pues, pensaban que era un abuso de Roma por imitar a los judíos, pero San Pablo dijo que ya pasó estas costumbres de los judíos. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Pues, el rito romano no puede fallar por dos mil años, y este es en imitación de nuestro Señor. Los griegos lo hacen y es permitido para ellos. No es permitido en el rito romano. Pero es pan con harina, agua, levadora y calor. Es válido, aún no permitido en el rito romano. Y pues, no me acuerdo bien de las razones que dan los griegos. Creo que es algo como el crecimiento espiritual que experimentamos por comulgar. Así, elevador significa elevar nuestra naturaleza por gracia santificante, por comulgar. Pero, de todos modos, hay diferentes razones en los dos lados. Los dos son permitidos en sus propias iglesias. Hablo de las iglesias griegas que están en comunión con Roma. Hay muchos, hay muchos que no están en comunión, pero hay muchos que sí, y es permitido. Y pues, bien, ¿preguntas todavía sobre la materia? Bueno, viene en el éxodo, me parece que habla también de que el pan debe llevar especies amargas. Mándeme. Especies amargas, hierbas. Ah, en el rito de... De éxodo, me parece. De éxodo. Ah, sí. Pues, me preguntan sobre usar hierbas amargas. Sí. Hierbas en esta fiesta de... Pues, dice que en el evangelio que después de la cena, Jesús tomó pan. Entonces, ya hicieron esta cena ritual de Pascua, que se instituyó en éxodo. Ya comieron esta cena y después este algo, era algo diferente. Entonces, no se pone hierbas en ningún rito católico se pone hierbas. ¿Nada más? Ok. Pues, la forma. Ok. Pan y vino. Ah, pan, vino y qué. En el ofertorio, el sacerdote echa vino en el cáliz y también agua. Ok. Pues, un poquito de agua. Ok. También, este fue una práctica que hizo la misa inválida y un papa lo condenó porque unos sacerdotes estaban poniendo mucha agua y un poco de vino. Pues, ya no es vino en este caso. Pues. Pero es vino con un poquito de agua. ¿Para qué? ¿Quién sabe qué representa? La forma del vio. Sí, nosotros. Pues. Representa, pues, los fieles. ¿No? Nosotros son el agua. Se mezcla con el vino para representar que nosotros debemos, pues, mezclarnos con Cristo. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿No? Este es el significado. Debemos disolvernos en Cristo. Y esta mezcla de agua con el vino significa eso. Y es solo como unas gotas de agua. Se ve en la misa que pone vino y después un poco de agua. El no hacerlo sería una gran ofensa. Sería un pecado grave, de hecho. Aunque sería válido la misa, sería un pecado grave. Porque ha sido la práctica de la iglesia desde las primeras misas. Y se supone que Jesús mismo hizo eso. Porque era una práctica entre los judíos. O tal vez entre todos en ese tiempo. No sé. Pero era una práctica echar agua en vino antes de usarlo. Y Jesús santificó esta práctica. Se supone que hizo eso también, como era costumbre. Y pues, todavía lo hacemos nosotros en la misa. Pues, muy bien. Pan vino con un poco de agua. La forma. Es muy interesante la forma que se usa. Porque no se dice, pues, ¿quién sabe qué es la forma? De la consagración del pan. Pues, no. La forma como las palabras que hacen este cambio. Las palabras que dice el sacerdote. Pues, este es mi cuerpo. Hoc estenim corpus meum. Así en latín. Pues, este es mi cuerpo. Y en diferentes ritos, siempre tienen el mismo sentido de, este es mi cuerpo. Nunca sería válido decir que este es el cuerpo de Cristo. O este será mi cuerpo. O este pan es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Por eso el sacramento afecta lo que significa. Las palabras dicen, este es mi cuerpo. Por eso tenemos este, estamos seguros de que el sentido literal que nos enseña la iglesia católica, que es el cuerpo real de Cristo, pues, por las palabras mismas de Cristo. Este es mi cuerpo. No se puede jugar con palabras para decir que es algo que significa su cuerpo. Por eso, pues, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y, pues, ¿por qué no dice que es el cuerpo de Cristo? Si no soy Cristo, ¿por qué digo que este es mi cuerpo? No se convierte en el cuerpo de Padre Mateo. Representante. Y, pues, siempre soy el representante de Cristo. Pero en la misa es más que eso. Estoy en... Decimos... En persona. En persona. En la persona de Cristo. Entonces, cuando digo las palabras de los sacramentos, no los digo en mi propia persona. Los digo que como si fuera la misma persona como Cristo. Por eso digo, este es mi cuerpo. Por eso digo también, yo te absuelvo de tus pecados. No digo que Dios te perdona. Eso sería inválido. Porque estoy sentándome en el lugar de Cristo. En este momento, estoy en la persona de Cristo. Él hace eso por mí. Y, pues... Ok, esta es la consegración del pan en el cuerpo de Cristo. El vino. ¿Quién sabe qué es la forma de... Es más larga. Es mucho más larga. ¿Esto es mi sangre? Sí. Este es el cáliz... El cáliz de mi sangre. Aquí que está en el cáliz sanguinismé. Del nuevo y eterno testamento. No vi el eterno testamento. El misterio de la fe. Que se entrega por ustedes y por muchos. Para la remisión de los pecados. Estoy tratando de traducir en mi cabeza. Sí. Pues hay muchas cosas interesantes aquí. Pues este es el cáliz de mi sangre. Ok. Muy parecido. Del nuevo y eterno testamento. Habían diferentes testamentos. El testamento que Dios hizo con Adán. Prometiendo un Mesía. Bueno, es la alianza. Alianza, sí. ¿Así se dice? Sí, alianza. Más bien, ¿qué testamento? ¿No se dice testamento? No. Alianza. Ok. Alianza, más bien. Como un trato. Ok. Habían varias alianzas en la historia de salvación con Adán. Prometiendo un Mesía. Un Mesía. Y con Noé. Cuando prometió no destruir la tierra con agua de nuevo. Con Abraham. Este, renovando su alianza con Abraham. Y con la descendencia de Abraham, en los judíos, hizo una alianza por Moisés. Ok. Y desde este tiempo de Moisés, tenemos lo que, pues, los primeros cinco libros de la Biblia. La ley de que San Pablo habla. Que es de alianza. Y después de esta alianza, con el templo y sacrificios y sacerdocio de Aarón y todo eso. Después hay el último, la última alianza. Ok. Por eso dice que este es el cariño de mi sangre en la nueva alianza eterna. Esta alianza permanece hasta el fin del mundo. Y, pues, derramado por vosotros y por muchos. Ok. Este es. En inglés, en el nuevo suerdo en inglés, habían dos traducciones. Traducieron el promultis como por, for all, por todos. ¿Hicieron esta traducción en español o siempre ha sido por muchos? Por muchos. No, en el nuevo suerdo dicen por todos. Ok. 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 En el nuevo suerdo y en el rito tridentino, dice, pro multis. No significa por todos. No se puede traducir por todos. Este fue un abuso del ISIL, la congregación en los Estados Unidos que traducido el nuevo suerdo en inglés. Y no hay diferente manera de decirlo. Es una equivocación con pleno consentimiento. Nadie que estudió ni dos meses de latín piensa que multis significa todos. Significa muchos. El catecismo explica por qué decimos pro multis o por muchos. Así se dice en el nuevo suerdo varias veces y varias veces no. Supongo que están imitando a los gringos. Porque la influencia de los Estados Unidos es muy fuerte, aún en cosas políticas, aún en la iglesia. Entonces, esta no es la traducción. La traducción sigue siendo válida porque las dos maneras de decirlo tienen sentido. Porque como dice San Pablo, Jesús murió por todos. Pero en la consegración decimos que está derramado por vosotros y muchos. ¿Por qué eso? Todos queremos acercarnos, pero todos quieren o queremos acercarnos. Sí, sí. Hay dos intenciones. No sé cómo decir eso en español. Pues hay eso que la intención de Dios en general, la salvación de todos. Y la intención más específica de salvar a ellos que lo aceptan. Porque no afecta a ellos que no aceptan. Este perdón de los pecados no hace nada si no se convierten y aceptan derramar la sangre. Por eso podemos decir por todos, porque basta, hubiera sido bastante su sacrificio para salvar mil veces más hombres que han existido y van a existir. Pero en su intención secundaria, como aplicándolo, se derrama, pues, de hecho, por muchos. Porque no afecta a todos. Por eso podemos decir las dos cosas. Los dos tienen sentido. El nuevo suerdo en latín, que es lo que promulga la iglesia católica, siempre los ritos que vienen de Roma se promulgan en latín. Entonces, el nuevo suerdo también es la misa latín. Por eso no digo misa en latín, más bien rito tridentino, porque son diferentes ritos. Los dos en latín se permiten traducir el nuevo suerdo. Y, pues, dice por muchos. Por muchos. Para la remisión de los pecados. Obviamente, los pecados se quitan por este sacrificio de Cristo, por el derramar su sangre, ¿no? Y, pues, estas son las materias y formas. Doble materia, doble forma y... Ok, tengo un poco más tiempo. Doble materia, doble forma. Un ministro. ¿Qué pasa? El sacerdote, puesto que, después de la consegración del pan. ¿Se puede celebrar la misa así, sin vino? ¿Consegrar el pan? ¿Por qué? Porque es el cuerpo y la sangre del Señor. Sí. Y si no hay vino, pienso que estaría en la mitad, ¿no? No, de hecho, su cuerpo, alma... Su cuerpo, sangre, alma y divinidad están presentes. Cuando digo, Hocas tenem corpus meum. Ya está presente completamente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El problema con hacer eso y seguir sin vino, si no tengo vino o algo así. El problema es que el Señor instituyó este sacramento como sacrificio. Pues, para hacer la representación, el hacer presente la pasión, tenemos que sacramentalmente representar su muerte. ¿Y cómo se hace la muerte? Separar cuerpo y sangre. Y eso se representa por esta doble consegración. Entonces, el sacrificio sería incompleto y un gran sacrilegio. De hecho, si muero después de decir, Hocas tenem corpus meum, y caigo muerto, tienen que buscar otro sacerdote para continuar la misa de este punto y terminarlo, para que el sacrificio se termine completamente. O si se enferma, o lo que sea. Si muero antes, o me enfermo antes de la consegración del pan, nada pasa. Solo discontinúa. Porque usualmente solo usamos un celebrante principal. Pero si muero, hay que terminarlo. Y, pues sí, de hecho en las rúbricas del misal dice eso, que si muere. Obviamente así pasó, si dice en las rúbricas. Pues, bien. Sí, por eso, que tiene que tener doble consegración. Pues, bueno. ¿Qué es? Pasamos a algo muy básico. La Eucaristía. ¿Qué es? Cuerpo, alma. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Cuatro cosas. Cuerpo. No recibimos este sacramento bajo las especies de vino. Pero el mandamiento del Señor es comer mi cuerpo y tomar mi sangre. ¿Cómo funciona eso? En la hostia está en los cuatro cuerpos. Sangre, alma y divinidad. Hay un ser humano completo, unido en la persona del Verbo de Dios, una persona divina, sus dos naturalezas, para recibir este sacramento. ¿Por qué no tenemos que recibir también el cáliz para participar en la misa? ¿Por qué recibimos? Voy a dibujar. Este es Cristo en gloria. En el cielo. Ahí está, después de su ascensión. En gloria. Aquí en el altar. Eso ayúdame a pensar también. No estoy tratando con ustedes como bebés, pero me ayudan. Siempre dibujo cosas para. Este cuerpo, sangre, alma y divinidad, así como existe ahora mismo en el cielo después de su ascensión, así como está ahora mismo, así le recibimos. Eso significa que cuando recibimos la sagrada hostia, es el cuerpo glorificado, resucitado y vivo de nuestro Señor. Esto significa que todavía tiene su sangre. No hay manera de separarlo. Si los apóstoles hubieran celebrado la misa después de la muerte del Señor, después de consagrar pan, hubiera estado presente su cuerpo muerto. Y la sangre, sangre sin la presencia viva de su cuerpo. Hipotéticamente, probablemente no lo hicieron. Pero así, cuando celebramos la misa, se convierte en este cuerpo de Cristo, así como es ahora mismo, en el mismo momento de la misa. Así. Entonces, pues sí. Eso. Y también, cuando, por eso cuando consagro la sangre en el cáliz, ¿Por qué está presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad? De hecho, está presente el cuerpo también. Porque su sangre y cuerpo ya están unidos. Las dos cosas no se separan y no van a separarse nunca jamás. ¿Ok? Murió una vez, por todos y ya, como dice San Pablo. Entonces, después de consagrar el pan, ya está completamente ahí presente, glorificado. Jesucristo glorificado, como está en el cielo, así está en el altar. Cuando consagro el cáliz, ahí dentro del cáliz, ahí está nuestro Señor, completo, cuerpo, sangre, todo glorificado. ¿Ok? Se representa su muerte y se aplica los frutos de su pasión por hacer presente otra vez este sacrificio. Pues por eso. Y se hace un poco más interesante aún. ¿Ok? No vemos ningún cambio. Ok, a veces hay milagros, en este caso, hay milagros famosos y pasan de vez en cuando. Hay hostias que derraman sangre humana y, pues, ¿cómo se dice? ¿Cientistas? ¿Científicos? Científicos. Científicos examinan la sangre y dicen que esta es sangre humana derramándose por una pieza de pan, según nosotros. Ok, hay milagros. Para que los que no creen, que crean, ¿no? Pero usualmente, cuando no veo ninguna diferencia. Ok, es exactamente como lo dejé, así parece la hostia. Ok. Ahí entramos en un poco de filosofía. Especie, substancia. Ok. ¿Qué es una substancia? Según Aristóteles, una substancia es un este o eso. Ok, una cosa, este pizarrón, yo, la mesa, substancias, ok. Blancura, no es una substancia, no se ve blancura caminando por la calle, ¿no? No se ve altura caminando por la calle. Estas son lo que existe como apariencias, apariencias, en una substancia, ok. Substancia, yo. Especies, pues, piel güero, ojos azules, lo que sea. Ok, estas son accidentes, no se ve azul existiendo aparte de alguna cosa que es azul. Estas cosas son diferentes, ok. Y en el caso de la consagración, ah, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Transubstanción. Sin B. Algo así, si no es correcto, es más parecido al latín, lo dejo así. Ok. Porque latín es español propiamente hablado. No, no es cierto. Se cambió. Pero sí, a veces cuando escucho español o cuando hablo latín, me hago bolas. Porque a mí, como inglés hablante, es el mismo idioma. Es como dialecto. Es como una manera de hablar latín. Más fácilmente. Pues, por eso me hago bolas. Pero sí, es muy bonito cómo es tan parecido al latín. Pero transubstanción. Trans. Substanción. Cambio de substancia. ¿Qué es una substancia? Un este o eso. Pan. Substancia. Yo tengo pan en mis manos. Digo, Ya pan no está allí. Ok. La substancia no existe. De pan, allí. Y la substancia de Cristo empieza a estar completamente presente, como cuerpo, etc. glorificado, en mis manos. Lo que no cambia son las especies de pan. Ok. Blancura. Pues, el tamaño o las otras características de pan, como se rompe o lo que sea. Ok. Este permanece. Pero digo que no se ve blancura o altura caminando por la calle. ¿No? Ahí está blancura. No. Este es el único caso en que una especie existe afuera de una substancia. Porque no es el blancura de Cristo. Cristo no parece como pan. Ok. No parece así. Es un ser humano. Ok. Y su sangre no parece como un cáliz de... No parece como vino en el cáliz. Estas experiencias, el olor de vino, este olor no tiene sujeto, no tiene substancia en que está existiendo. La única... El único caso en que eso pasa. No. Y solamente se puede hacerse por la... Porque Dios es todopoderoso. No hay falta de ciencia que no nos deja hacer esta separación de apariencia y substancia. Siempre hay apariencias con una cosa. En este, Dios hace un milagro. Ok. Entonces, se dejan especies. Una cosa muy interesante es que las especies de Cristo existen en el sacramento. Aunque no los vemos. Ok. Como su cantidad. Su altura. La calidad de sus ojos. Ok. Todo es completo. Como su substancia. Aunque no vemos sus especies, están ahí. No. Completamente. Es un ser humano completo. No falta nada. Y está ahí presente. Que las especies no se cambian. Las substancias sí. ¿Preguntas? Es muy fácil, ¿no? Y pues hay unos errores o malentendidos. Un error es el error de Martin Luther. Con substancia. Es como la substancia de pan con la substancia de Cristo. Decimos que la substancia de pan no existe en la hostia después de la consegración. No sé si Luther mismo o los que le siguieron dijeron eso. Pero no es lo que creó en la iglesia por 1500 años. Entonces, hay dos opciones. La iglesia falló. Que está en contra de la promesa de Cristo. O Luther no tiene razón. Pues, esto significa que las dos cosas están presentes ahí. Y también creen que, o algunos creen que después de la misa o su celebración eucarística, que es usualmente inválida, si no son sacerdotes válidamente ordenados y usualmente no tienen sacerdotes, pues, creen que la substancia de Cristo se va después. Nosotros guardamos el Santísimo en el Sagrario. Porque creemos que después de la misa, todavía sigue siendo lo que Dios lo hizo. El cuerpo, etcétera, de Cristo. Ellos creen que es más por la fe de él que lo recibe, que Cristo está presente. Y, pues, después es solamente pan. No existe afuera de su administración. Este es un error. Ok. Otros errores que creen otros protestantes. Creo que los que siguen Luther son los más parecidos. Ellos y los anglicanos son los más parecidos a las creencias católicas. Otros protestantes piensan que es nada más que un símbolo. Un señal del cuerpo de Cristo. Algún señal de fe en Cristo. Algún señal de comunidad. No creen en ningún cambio de substancia ni la presencia real de ninguna forma. Para creer eso, tienen que negar lo que dijo San Juan, el evangelista, en su evangelio capítulo 6. Ok. Esto es muy importante. Cuando se discute con protestantes que usan la Biblia, no se puede defender sus creencias con la Biblia. Tienen que cambiar la página. Ok. No quieren hablar de Juan. Capítulo 6. Juan nos habla de un acontecimiento en la vida del Señor cuando enseñó a sus discípulos. Un acontecimiento en la vida del Señor cuando enseñó a sus discípulos sobre esta realidad. Todavía no lo hizo. No instituyó la misa todavía. Pero habla de este que es el pan vivo. Y que tenemos que comer su carne y la palabra por comer en griego es como comer con dientes, ¿no? Comer. No como recibir. Es muy fuerte en el idioma original. Pues dice, si no come mi carne y toma mi sangre, no tendrán vida en sí. Y los judíos estaban discutiendo entre sí. Y dice, ¿cómo puede darnos su cuerpo para comer? Y fue un escándalo. Un gran escándalo a muchos. Y dice San Juan que fueron muchos. Y en este momento también dicen muchos que Judás dejó de creer. En este momento también Juan dice que, pues el Señor mismo dice que ustedes son santos o algo así. Pero un de ustedes tiene un demonio. Y Juan dice que estaba hablando de Judás. En este momento este dicho difícil que dijo el Señor hizo que no creyera en Judás Iscariote. Desde este momento dejó creer en Jesús. Antes estaba bautizando, exorcizando demonios. Era un apóstol. ¿Ok? Creyó. ¿Creyó? Creyó. Y pues dice que se fueron muchos. Y Jesús no dijo nada como, no, 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 no. Estoy hablando de algún señal de mi cuerpo. Obviamente no van a comer mi cuerpo y sangre. No dijo eso. Que no dijo que, espérame, explicarlo. No hizo eso, sino se volteó a sus apóstoles diciendo, ¿Ustedes van a salir también? ¿Ustedes van a salir también? No cambió ninguna de sus palabras. No lo hizo más suave. No explicó cómo es un significado. Y no quiere la perdición de almas. Era porque estaba hablando literalmente y por la soberbia y la falta de fe de los que se salieron, que se fueron. Pues, no nos fuerza a creer, ¿no? Ni a Judas Iscariote tampoco. Se volteó a los apóstoles. Entonces, ¿ustedes van también? Y San Pedro tomó la palabra y dijo que, pues, obviamente no entendió completamente, pero dijo que, tú eres el único que tiene las palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos? Si nos vamos, ¿dónde vamos? Eres el único que tiene las palabras de la vida. Aún no entendió, creó. Y en la última cena, eso explicó cómo pasaría esta cosa de comer su cuerpo y tomar su sangre. Entonces, Juan capítulo 6, si lee todo completo, no se puede, con buena intención, negar lo que cree la iglesia católica. Que es la presencia real, de verdad, el que come mi cuerpo, literalmente. Pero por eso instituyó este sacramento bajo las especies de pan y vino. Porque comer lo que parece como el cuerpo vivo de alguna persona es algo contra nuestra naturaleza. No lo hacemos así. Pero en esta manera, solamente posible por el poder de Dios, podemos comer en nuestra manera natural, su cuerpo y sangre, como si fuera, si fueran pan y vino. Pues, el sabor es de pan y vino. Pero la realidad es diferente. ¿Preguntas? Sí. De hecho, creo que el doctor Scott Hans dice que en una traducción más correcta del Evangelio Juan el 6, cuando los judíos dicen cómo puede daros a comer su cuerpo y sangre, que dice en verdad, en verdad los digo, creo que dice que la traducción correcta sería amén, amén, que esto era como para recargar más, que era algo cierto. Y creo que, como en el año 150, San Cristino Marco, creo que tiene que aclarar también esto, porque creían que los cristianos eran caníbales. Sí. Y él aclara en su espíritu que ellos creen que ese pan es el himno. Sí, exacto. Sí, el que explica es que el Evangelio no dice en verdad, en verdad, os digo, más bien, amén, amén, como así es, estoy hablando, ¿ok? Así es, es como para decir que este es muy fuerte. Y también como San Justín Mártir, estaba, San Justín Mártir vivió en los, el segundo siglo, creo que el segundo siglo, y escribió una respuesta a los ataques contra la iglesia católica. Un de los ataques, los romanos creyeron que los cristianos, los católicos, estaban practicando canibalismo, ¿ok? La fe de la iglesia antigua era tan clara de lo que estaban haciendo, que los romanos pensaban que estaban comiendo como canibalistas. Así creyeron. Y explicó que no hacemos este rito, y es algo, una transformación, pues, milagrosa. Pero de hecho, estaban comiendo el cuerpo y sangre del Señor. Estos chismes no hubieran haber circulado si no fuera la fe de la iglesia antigua, que este es litoral. También San Ignacio de Antioquía, el obispo que se quedó en lugar de San Pedro como obispo de Antioquía, dice que algunos no comulgan. Algunos no comulgan porque no creen que es el cuerpo y sangre del Señor de verdad. Entonces, ya existió este error de negar que este sacramento es de verdad, literalmente, el cuerpo y sangre del Señor. Además de eso, pues, en un minuto termino. Y, pues, además de eso, perdí mi pensamiento. Estaba hablando de San Ignacio de Antioquía. Ah, sí. Ok. San Juan. Su evangelio es muy diferente que los demás. Ok. Muy diferente. Los otros se llaman sinópticos. Evangelios sinópticos. Cosas que se vieron juntos. Ok. Porque tratan de los mismos acontecimientos. San Juan lo escribió mucho después. Ok. Muchos años después de los otros evangelios. Entonces, ya surgieron herejías. Y hay unas partes en su evangelio en que está contestando a unas herejías que surgieron. Como los gnósticos o los que ya estaban negando la presencia real. Porque este empezó con Judas Iscariote. Ok. Y los demás que se fueron. Entonces, espero que aprendieron algo. Y, pues, terminamos la plática. Si tienen preguntas, puedo contestar después de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración es el Espíritu Santo. La oración es el Espíritu Santo. Entre. Gracias.